Pedimos un informe de cómo estaba el estado de la electricidad, más que nada. Y bueno, había que cambiar algunos disyuntores y algunas llaves térmicas. Y bueno, a raíz de eso también, ya que empezamos con esta obra, decidimos también cambiar el cableado en una parte de la escuela que está viejo, hay que hacerlo nuevo. Bueno, como consecuencia de estos trabajos, ¿no está habiendo clases actualmente? Y lo que pasa es que decidimos suspender por una cuestión de seguridad, y aparte, bueno, por los cortes y todo lo que se están haciendo de luz, ahora estamos ya terminando, falta entubar los cables, había muchos cables sueltos, entonces se hizo toda una obra de mantenimiento, y bueno, aprovechamos ya para dejarlo todo con la seguridad que requiere. ¿Se estima cuándo podrían reanudarse las clases? Mirá, yo creo que hoy terminamos de colocar las llaves disyuntoras y extender el cableado, y estamos tratando, haciéndolo lo imposible para que las clases no se dilaten más. Hace tres días que estamos sin clases, este va a ser el cuarto, así que calculamos que para mañana o el miércoles ya vamos a dar aviso por los medios que la escuela se reabre, ¿no? Bien, ¿se contrató una empresa para los trabajos? No, lo estamos haciendo con la gente electrotécnica de la municipalidad, así que estamos trabajando a full.